Hola amigos de YouTube y hoy les voy a presentar una pequeña parte del del parque ecológico de Porvenir Chiapas se fijan aquí es algo tranquilo y relajante el cual puedes quedarte a acampar Quedarte en las cabañas ahorita ahí les puedo describir hace un frío horrible está súper frío súper helado súper rico Aquí hay una persona de las que Está buscando su leña para hacer fuego porque realmente hace un frío tremendo Vivero greenhouse ya se me da el inglés un poco la altura de los árboles es impresionante como se ve Si tienen la oportunidad de algún día visitar Chiapas no se olviden de venir a lo que es Xiltepec lo que es el Porvenir Tenemos este tipo de paisajes hermosos naturales para los que les gusta la aventura Aquí es genial Vamos a caminar por el caminito por el sendero Para que aprecien un poco de lo que es el parque ecológico de Porvenir Hay juegos infantiles para los niños ellos no son tan niños pero igual se divierten Los perritos Aquí se dan los tipos de orquídeas en los árboles lo que es la copa del árbol Aquí no sé qué tipo de flor sea pero se ve bonito Voy a acercarme un poco Aunque la pueden apreciar Ay está altísima no la alcanza Aproximadamente la altura de este árbol yo creo que va de entre unos 10 o 15 metros de altura El tipo de lecho No, estos de lechos están hermosos Solamente se dan en esta área de del Porvenir Vamos a seguir caminando para para ver qué más nos encontramos por aquí El sendero sigue por aquí Bueno amigos esto es por hoy Una probadita del parque ecológico de El Porvenir Chiapas Suscríbanse a mi canal Suerte 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 Suerte